Porque, por ejemplo, la ley puede establecer aquí la discriminación y, bueno, yo perdón, todas las acciones prohibitivas en la discriminación, ¿verdad? Para ser muy puntuales. Sin embargo, sabemos que en la práctica, ¿cómo lo mides? O sea, ¿cómo sabes que la gente realmente, bueno, la sociedad realmente está cumpliendo con toda esa normatividad? Si nosotros mismos lo estamos haciendo conscientes o inconscientemente, o sea, es un poco difícil, ¿no? Esa es otra, o sea, tienes razón. La medición, vaya, la medición. Primero que las leyes no se han armonizado del todo, esa es una. Y la otra es que ya estando armonizadas no se aplican. Y ahí, este, pues, bueno, ni modo, es algo, es un trabajo que tenemos que hacer. De hecho, por ejemplo, ahorita que decías de lo del término, de invalidez, discapacidad, luego se incluyó hace poco, no sé cuánto, el de personas con capacidades diferentes. Ah, bueno. Y que hubo un sector que lo aplaudió y hubo otro sector que dijo que, pues, era una práctica eufemista, ¿verdad? Porque, pues, sí, existen personas que no tienen la misma capacidad motor, ¿verdad? O físicas, psicológicas. Mira, sobre este sentido, lo voy a adelantar de una vez. Adelante. No sé cuánto tiempo nos vayan a llevar. Pero de una vez lo voy a sacar. La UNESCO hizo una, elaboró un documento en el 2015, lo presentó en Corea del Sur, sobre este tema de la inclusión. Pero estaba enfocado, estaba enfocado a la educación, nada más. Esos aspectos que tú mencionas, cultural, del trabajo laboral, esos no los manejan, manejan nomás la educación y la educación básica. Como todos los demás países son borregos y hacen lo que les dicen las Naciones Unidas, México lo adoptó. Y en el 2018, ya para terminar el peñaniatismo, sacaron un documento en México que se llama Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica. Y fíjate lo que dice ahí, yo nomás copié un ejemplo. Habla de los fundamentos constitucionales, fundamentos legales, técnicas y todo ese rollo. Dice, la forma correcta para referirse a una persona es persona con discapacidad. De ahí que en todos lados se maneja este término, porque es el correcto. Y luego a un lado en una tablita dice, y equivalentes que son incorrectos, con los que no lo debes decir, fíjate bien, son bastantes. Personas con capacidades diferentes. O sea, ahí lo anula. Dicen ellos que eso no. Discapacitados, inválidos, disminuidos, personas especiales, deficientes, enfermito, malito, incapacitado, persona diferente, angelito. Todo eso se supone que no, no se debe de decir. Y lo que según los cánones oficiales es el término persona con discapacidad. Yo fui a un seminario sobre ética y derecho, digo sobre género y derecho. Y se me salió decir persona discapacitada. Y no hubiera la reacción que tuvieron todos los que estaban en el curso. Hombre, está separado. Me querían linchar, porque yo dije eso. Y ahí había un compañero que traía muletas, pero tiene un problema. Y bueno, pues ya me disculpé. Les dije, bueno, pues. Entonces a mí me da la impresión de que sí se exagera en el abuso de los términos. ¿Por qué? Me parece una hipocresía que te fijes más en cuidar un término que en cuidar la realidad. O cuidar el... Que lo aplicar, ¿no? Ándale, exactamente. Entonces, ese es un ejemplo de lo que se hace. Y ya el... Bueno, otro documento te lo comento más al rato. El de la UNESCO. ¿Verdad? Donde se inspiró este documento que se aplica ahorita en México. Ahí se habla también de que hay estrategias educativas para incluir a los niños con discapacidad. Que son unas unidades escolares que se llaman USAER. Es unidad de atención... Unidades de servicios de apoyo a la educación regular. Y este tiene como propósito incluir a niños con discapacidad en entornos escolares normales. Ya no sé si normal lo ofenda a alguien. Pero regulares para que puedan adaptarse con los niños que estudian de manera regular. Otros son los centros de atención múltiple. Que esos sí son escuelas especiales para niños con discapacidad. Ahora, viene el término contrario. No nada más ellos sufren no inclusión. También los niños que son súper dotados. Esos también... Muy buen punto. Los excluyen. O sea, los tachan del cerebrito. De hecho, por ejemplo, son señalados. Ahí viene el cuatro ojos, por ejemplo, si usas lentes. Ahí viene el inteligente. Sí, el cerebrito, el ñoño, el nerd. Yo nada más te mencioné personas con discapacidad. Luego viene con discapacidad motriz, con discapacidad visual. Todas las discapacidades y cada uno trae sus paralelos de cómo uno los debe de llamar. Y cómo sí se deben de llamar.